Buenas noches, bienvenidos una noche más a Calidoscopio. Saben que las noches de los viernes, después del informativo, tenemos una cita aquí en Canal 31 con la cultura. En el día de hoy, en la noche de hoy, en el programa del Calidoscopio de esta noche, les vamos a proponer diferentes citas culturales, como siempre, ya lo saben, en nuestra agenda al final del programa. Y también les hablaremos de un montón de artistas locales, además de Ferrol. Hablaremos, por supuesto, con Rubén Coca. Ustedes saben que el cineasta ferrolano se ha llevado el mestre Mateo por su princesa Alegría, por ese corto que tantas alegrías le ha traído. También tenemos en nuestro programa de hoy a un pintor ferrolano de la tierra, jugador, a lo mejor ustedes lo han visto, en la Malatano, que ya era un poco más moderna, pero en el antiguo campo del Racing de Ferrol, a lo mejor lo han visto jugar, porque hablamos también con el pintor Liz, que nos ha traído al Casino Ferrolano una estupenda exposición. Tendremos tiempo también para proponerles otra exposición diferente que pueden visitar durante estos días, durante este fin de semana, cuando todos tenemos un poquito más de tiempo libre, ¿verdad?, para poder disfrutar de ella. Una exposición, además, que está centrada en la solidaridad, algo muy importante y que nos mueve mucho a todos hoy en día. Tendremos tiempo también para conocer algunas de las maravillas gastronómicas de nuestra comarca. El Pan de Neda, el plan de dinamización del producto turístico Ferrol Ortegal, ha puesto en marcha durante este mes y durante todos los meses de verano para los viernes, una ruta que todos podremos seguir para conocer de cerca el proceso de elaboración de este magnífico producto, como decíamos, gastronómico de nuestra comarca. Todo esto en el Caleidoscopio de hoy. Hace unas semanas, todos ustedes seguramente lo saben, Rubén Coca, el cineasta ferrolano, se llevó a todos de calle con su princesa alegría ganando el mestre Mateo, reconocido por el mundo audiovisual por ese magnífico cortometraje. Hemos hablado con él, hemos querido conocer cuáles son sus impresiones después de haber ganado este galardón, después de haber recibido este premio, con los pies en el suelo, como siempre nos hemos encontrado a Rubén Coca y pensando en sus próximos proyectos, nos habla de su trayectoria profesional. Muchos lo conocen por sus últimos trabajos, la princesa alegría, mínimo común múltiplo o incluso lo conocen por su participación en la organización de los ciclos otoño, invierno y primavera de cine. Otros muchos lo empezarán a conocer ahora, por su premio Mestre Mateo al mejor cortometraje. Pero Rubén Coca lleva unos cuantos años en esto del mundo del cine y además es de los pocos que aún aguanta el tirón del digital y continúa fiel al formato de cine tradicional. De ahí quizá los toques diferentes y especiales que imprime a cada uno de sus trabajos. A mí es que me gusta desde pequeñito, entonces, no sé, soy digamos que a la vez un clásico y también me gusta estar al día, ¿no?, de lo que sucede. Pero bueno, a la hora de grabar me gusta tener un poquito que artesanalmente, digamos, quizá también porque me gusta mucho la fotografía y entonces yo creo que es la base también de contar historias también a nivel, partiendo de la base de la imagen y de lo más artesanal, pero bueno, yo te digo, un poco estando al día. Yo es que según para lo que esté contando y también, por ejemplo, yo también hago videoclips y ahí sí que me olvido del cine actualmente y cojo una cámara de vídeo y digamos que ya soy más directo y, bueno, y muevo la cámara de otra forma. Pero cuando cuento, a lo mejor, cuando estoy contando una historia a lo mejor más personal o más, bueno, o de otro tipo, pues yo creo que la cámara de cine, pues, no sé, por lo menos impone un respeto que no tiene las cámaras de vídeo, ¿sabes? Y no solo el respeto que te impone, sino pues eso, la factura final que no te la da, pues eso, la cámara de vídeo. Aunque bueno, hoy en día están las cosas bastante igualadas ya. Una persona sencilla que no se preocupa de agradar a los demás, sino de contentarse a sí mismo contando las cosas que le preocupan, que le mueven, en definitiva, sus cosas. Admite que es complicado vivir del cine y más del cine que él hace, los cortometrajes, porque no tienen la salida comercial de los largometrajes. Precisamente ese fin no comercial es una de las cosas que más le gusta de su trabajo, pero también considera que ya es hora de que los cortos se ganen su derecho a contar con un espacio en el que los aficionados puedan disfrutar de un cine más acorde con los tiempos que corren. Yo soy una persona que intenta contar sus cosas con los medios que he aprendido, en este caso mediante una cámara, y nada, simplemente ser lo más honesto posible en cada una de las cosas que intento contar y que a la gente le gusta bien y si no, pues bueno, yo sigo intentando contar mis cosas como pueda. Es difícil, trabajar de esto y vivir de esto es muy difícil, sobre todo del cine. Y ya no te digo a nivel cortometrajes, porque si ya el cine español está un poco de aquella manera, pues los cortos ya quedan a un reducto muy monetario a la hora de llegar al exterior y que alguien pueda ver lo que hace. Bueno, por suerte, pues no sé, llevo muchos años ya dando la lata y a lo mejor a fuerza de paciencia o de estar ahí, pues nada, pues más o menos en esta cinco cárcel. Uno cuando hace cortometrajes también se tiene muy claro que el cine es, digamos, no tanto experimentar, que sí que te da para hacerlo, pero sí, bueno, tienes un margen que no es, que no está sirvetado a los límites comerciales que, bueno, de las grandes productoras o de las salas de exhibición. En este caso, pues, bueno, por eso a mí me gusta también este formato, porque uno se siente más libre y no está tan atado. Pero bueno, también me gustaría que tuviera un poco más de respeto a nivel televisiones, que no se pusiera a las dos de la mañana y de forma ahí corriendo y tal, sino que tuviera, pues eso, porque yo me encuentro por ahí por la calle mucha gente que dice oye, ¿dónde puedo ver lo que haces? Porque no lo puedo. Y esa es la pena, que no llegara al gran público. Y aparte me parece que es un formato muy de acuerdo con los días que corren, ¿sabes? Porque la gente ya está muy acostumbrada a ver películas, a ver, ya tiene ya el ojo muy ávido, una historia de 10, 15 minutos, digamos, que es perfecta para un rato, que está ahí con los ojos abiertos a ver qué me cuentan. Haciendo un recorrido por su trayectoria profesional, Rubén Coca ha hecho casi de todo. Comedia, animación, ha contado sus cosas, como él mismo dice, y ya fue por el año 2000 cuando comenzó un sueño que lo acompaña desde bien pequeño. Asegura que comenzó contando cosas más ligeras para más tarde hablar de cosas más profundas. Quizás tenga algo que ver la madurez. Yo empecé contando cosas más ligeras, aunque el primero de todos se llamó La vida mata, que ya fue como un punto de partida bastante contundente. A partir de ahí empecé a hacer cosas más de comedia. El primero que rodé con una cámara de cine fue en el año 2000, y se llamó El fruto del tedio. Y nada, una cosa muy sencilla, de dos chavales en un parque, intentando salir de la rutina y la verdad es que fue la primera vez que empecé a ir a festivales y la verdad es que fue bonito esa historia, porque no esperaba que pasara nada y de repente te ves por ahí dando vueltas por España con tu corto hecho con dos chavales en un parque. Y nada, muy bien, ahí es cuando ya de repente dije, me gusta, me gusta esto. Después al año siguiente hice otro corto que se llamó Aquí no hay playa, también siguiendo un poco de comedia y tal, sobre, era un poco un homenaje a Telma y Luis, en este caso se llamaban Telmo y Luis, y era como una historia muy parecida. Bueno, parecida no, tenía sus guiños y tal, y la verdad es que fue bastante bien también. Ahí me quedé sin dinero para moverlo y es una pena porque no pude moverlo mucho, la verdad. Al siguiente año ya hice Notamotov, que fue quizás el corto que más que más he podido mover por ahí, que lo cogieron por ahí en festivales por toda Europa, en Berlín, en Italia, estuve por todas partes, en televisiones y muy bien la verdad. Y ese tuvo la suerte de tener un fin comercial, porque me lo cogió una distribuidora alemana y estuvo varios meses ahí, pues poniéndose, la gente iba a pagar en Alemania y se pagaba una entrada por ver el corto. También es verdad que juntaron varios cortos, que es una fórmula bastante buena que se podría hacer, buscar cortos parecidos, ¿no? De una temática parecida y estar ahí. Pues bueno, una hora viendo cortos, y eso lo hicieron en Alemania en su día, y eso es todo.